Sí, fue positivo porque bueno, lo importante como dijimos siempre desde que llegamos tratar de competir de la misma manera con una liga bastante competitiva y creo que los chicos lo están logrando y lo vienen haciendo con crece entonces creo que eso nos da la tranquilidad de ser algo bueno y productivo para los chicos, para el club y para nosotros mismos Sí, estaban un poco dolidos el sábado los chicos porque bueno, creo que han hecho un campeonato muy bueno en el cual se ha perdido dos partidos solamente en el año y no se empató el resto fue todo ganado y bueno, quedaron a dos puntos después de haber salido campeón pero bueno, son experiencias para ellos muy buenas lo bueno también es que hay 4 o 5 chicos que están jugando en primera división siendo categoría 2000 y 99, el mismo caso de Joaquín que viene siendo el goleador del año pasado y ahora creo que terminó también goleador entonces creo que hay muchos puntos para resaltar sobre esa categoría y sobre el resto obviamente como dijiste vos, que mejor en esa categoría ya no es tan... es un poco más competitiva, un poco más difícil porque ya tratando con chicos mucho más grandes pero como dije, están entendiendo, han entendido el club nos brinda mucha tranquilidad para poder trabajar los chicos se exigen día a día y bueno, vamos por un camino y ojalá que sea que siga siendo positivo para todos Lo preocupante tal vez son las categorías más pequeñas hablamos de novena, hablamos del fútbol infantil ¿y o en cuanto a cantidad? No, en cantidad no en cantidad nosotros tenemos muchos chicos lo que pasa es que bueno, acá el club tiene mucha disciplina entonces muchos chicos a lo mejor les toca a lo mejor ir a jugar una actividad y a lo mejor faltan pero nosotros en infantil estamos trabajando con la categoría 2005 y 2006 y alrededor de 28 chicos obviamente que no son todos 2005-2006 nosotros tenemos 2008, 2006, 2007 que están jugando en distintas categorías y después lo que es escuelita hay alrededor casi de 30 chicos en ese sentido no, estamos bien el tema que bueno, es como dije antes hay muchas actividades deportivas en las cuales los chicos a veces están abocados a varias y siempre tenés que rearmar pero creo que apenas veía uno jugar contra rivales tan importante el otro día se le empató a Ferro creo que los chicos ya no están siendo a lo mejor tan vapuleados desde el resultado pero bueno, la idea es que sigan creciendo como un juego aprendiendo los conceptos de jugar, tratar de seguir jugando y bueno, eso lo llevan a cabo por un momento sale y por un momento no